¡Mmm! 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 Rorro mi niño Rorro mi sol Rorro pedazo De mi corazón Este niño lindo Se quiere dormir Y el pícaro sueño No quiere venir Este niño lindo Que nació de noche Quiere que los ciegos A pasear en coche Este niño lindo Se quiere dormir Háganle la cuna De rosa y jazmín Arrorro mi niño Arrorro mi sol Duérmete pedazo De mi corazón De mi corazón Arenas De mi corazón Selegnete No deux Tal și Gracias por ver el video